Bueno pues me encuentro aquí ahora en la Asociación Centro de Restauración me encuentro aquí con un personaje que para mí tiene mucha importancia y es muy relevante aquí y yo quiero que él pues me hable un poquito de esta asociación. Bueno pues el Centro de Restauración es un centro donde acogemos a personas que tienen cualquier clase de adicciones, ¿vale? Es una obra social sin ánimo de lucro y siempre estamos dispuestos a colaborar con Carmona y con ayudar a todas las personas necesitadas, solamente lo que tiene que hacer es explicar o llamarnos por teléfono. También queríamos decir que mira como ahí están los folletos, que hacemos también trabajos, que si necesitáis algunos trabajitos de estos que hacemos pues que nos llaméis. Pues como ya digo, somos un centro sin ánimo de lucro, no percibimos de nadie, ¿no? Solamente por la misericordia de Dios. Bueno yo también quiero decir que a todas esas personas que solemos tener freidora, que solemos tirar el aceite que no se utiliza, que ellos lo reciclan y luego hacen jabones y además que es un trabajo que está muy bien. Yo luego voy a venir a llevarme y la verdad es que es verdad que hacen muchísimas cosas y es con lo que se sustentan. Hombre, pues sí, pues yo se os animo que de verdad proveéis el jabón que hace la chica que está en nuestro centro porque es un jabón maravilloso, ¿sabes? Solamente vale la bolsita dos euros y medio y da para cinco litros, para cinco litros de jabón en líquido con agua caliente y está muy bueno todo eso, ¿sabes? Está muy rico todo. Y quería daros las gracias, quería daros las gracias a todos, a ti Manoli, a todas las asociaciones porque la verdad es que habéis colaborado, habéis cooperado también en que Restauración pues también esté aquí participando en lo que es esto, ¿no? En el evento este tan hermoso que hoy por primera vez, por primer año, hace el Ayuntamiento de Carmona. Un abrazo para todos. La verdad es que yo solo decirte que desde mi Carmona Solidaria, que es mi asociación, que os tiendo la mano siempre y que ahí estamos para lo que os haga falta. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.